Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy lunes, comencemos. Bueno, y un hombre está muerto luego de haber sido impactado por un tren en Morristown el domingo. Indican que el tren lo impactó en el cruce de Hawn Drive al este de Morristown. Equipos lo llevaron al hospital Morristown Hamlet, en donde falleció. Y un hombre está muerto luego de un tiroteo cerca del área downtown en Knoxville el domingo por la mañana. KPD respondió a un tiroteo en Vista Apartments, donde encontraron a un hombre con al menos una herida de bala. Él fue llevado a UT Medical Center, donde murió. KPD indica que no ha identificado a ningún sospechoso. Bueno, y si usted tiene un teléfono con red 3G, ponga atención y es que AT&T estará apagando su red 3G mañana. Si tienes un iPhone 5 o de una generación anterior o usas la red 3G en cualquier artefacto electrónico, dejará de funcionar. También afectará a los sistemas de alarmas en las casas y los artefactos médicos como detectores de caídas. Y si no estás seguro de cómo esto te afecta, verifica con tu compañía. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. At Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visita la página roanestate.edu. Y hoy se mantendrá seco durante la mayoría del día y algunos aguaceros se desarrollarán durante la noche. La temperatura máxima es en el rango bajo de los 60 grados y por la noche mínima es en el rango bajo de los 50 grados. Bueno, y para más acceda a WVIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WVIR. Como siempre les habló Dalisa Robles, hasta la próxima.